¿Realizaba alguna función para Aizón, su esposa y copropietaria al 50% en Aizón? Doña Cristina tuviese el 50% de las acciones de Aizón, simplemente responde primeramente a un tema personal, a un tema de confianza y de que conociese que yo empezaba una labor y que mejor persona que estuviese a mi lado, pues ella, simplemente no responde a nada más, pero concretamente ella no ha ejercido nada con respecto a Aizón y eran simplemente una sociedad para canalizar mis honorarios profesionales. ¿Intercedió, señor Dangarín, su majestad el rey Juan Carlos en sus negocios y los de su esposa? Ni en los negocios míos ni en los de mi esposa. Yo cuando dejó los tickets entiendo que tanto mi secretaria como mi departamento contable me dirá si se gastó, se puede deducir como gasto o no se puede deducir como gasto. En mi vida profesional pues yo llevaba la tarjeta, gastaba en donde tenía que gastar y simplemente hacía eso. Si hay algún error en esto, pues yo ya he dicho que, por supuesto, estoy dispuesto a arreglar mi error administrativo por haber estado mal asesorado o haber tomado malas decisiones, simplemente no tengo nada más que añadir. Gracias. 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 Gracias.